El alcalde Álvaro Arzú personalmente hizo una inspección el sábado por la noche en las plantas de tratamiento de agua para verificar cuál era la situación con la caída de la ceniza. Asimismo ha estado liderando la coordinación de esta jornada intensiva de trabajo en el Acueducto Nacional Chayapishkaya y la planta Lodecoi. Para el próximo miércoles 11 de febrero se ha programado una jornada del mantenimiento intensivo y profundo del Acueducto Nacional Chayapishkaya. Se ha contemplado la probabilidad que estos trabajos tomen un poco más de tiempo debido a la erupción del volcán de fuego y toda la ceniza que este arrojó. Hay varios tramos del Acueducto Nacional Chayapishkaya que están expuestos y están cercanos al área de influencia de esta erupción. Se debe verificar que a la medida que se va limpiando el acueducto se limpia totalmente la ceniza que pudo haber caído. De la misma forma en que se está haciendo en las distintas plantas, la planta Lodecoi será vaciada totalmente y se verificará que quede totalmente limpia sin restos de ceniza ni ningún otro tipo de absorbamiento.